Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de pasión Mi alma que me liagase con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? Estiméticamente, por ahí pasaron algunas cositas de afinación, pero le pusiste tanta garra, tanta polenta, tanto sentimiento, tanto feeling al cantar, con un estilo propio tan particular, con una voz maravillosa, un color de voz maravilloso, que todo lo demás no importa. Las cosas cuando se hacen con pasión, desde el alma, con amor, son bienvenidas. Así que muchísimas gracias, Marta. Nunca es tarde. Nunca es tarde y sí se puede, Marta. Claro que sí, Marta Gamás, de Mendoza para todo el país, con la familia ahí apoyando. Tiro cantante.